El inicio de las tradicionales ceremonias de fiestas patrias. El tercer y penúltimo tedeum evangélico del presidente Gabriel Boric, quien según la última encuesta CADEM, bajó su aprobación a 32%. Orar por Chile es orar por todos nosotros, entonces eso es algo que yo agradezco profundamente y la pasión que tienen acá es realmente emocionante, estremecedora y hace bien. Liturgia de Acción de Gracia que marcó cara a cara entre el mandatario y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco. El tema, escaso audio y su impacto en el Poder Judicial, que 62% considera que es el más afectado. La maldad está en la naturaleza del hombre, en la naturaleza del ser humano. La competencia por lograr algo de manera deshonesta. La desigualdad de trato entre las personas, injusticia social, violencia y corrupción. Prédica en medio de un caso que complica a empresarios, políticos, fiscales y a ministros de la Corte Suprema. ¡Ministro Blanco! Ninguna palabra por la crisis del Poder Judicial. ¡Presidente, pudo hablar con Ricardo Blanco! ¡Presidente! Menos por las cinco acusaciones constitucionales que podrían destituir a Ángela Vivanco, Jean-Pierre Matus, Sergio Muñoz y a Mario Carrosa. La Cámara encuentra los mecanismos, no me cabe duda que hay posibilidades para ello, de trabajar un día más a la semana, de extender los horarios para tener, digamos, tiempo disponible que permita hacer las dos cosas. Porque no se pueden dejar de perseguir actos de corrupción y no se puede dejar de legislar en la materia que les importa a las personas. Nosotros vamos a mascar chicle y a caminar a la vez. De eso no quepa ninguna duda. Nuestro trabajo lo vamos a seguir haciendo como lo hemos hecho hasta ahora. Lo único que se ha señalado es que esperamos que se ejerzan con responsabilidad. El impacto del caso audio también podría tener repercusiones en las urnas, las elecciones municipales, pero también las presidenciales. Según Cadem, Eveli Matei alcanzó su mejor nivel con el 26% de las preferencias. Yo espero que esa sensación de molestia se exprese de una buena manera y por lo tanto afecte principalmente a los partidos que están involucrados. La desconfianza de la ciudadanía está presente y por supuesto que teniendo tan a las puertas la primera elección, que son las municipales y regionales, es bien probable que afecte, sin duda. ¿Y las presidenciales? Bueno, para eso falta más tiempo. Matei toma distancia de la expresidenta Michelle Bachelet y del líder del partido republicano, José Antonio Kast. En una eventual segunda vuelta, la alcaldesa vencería a cualquier candidato. El conteo más estrecho sería con la exmandataria. Creo que el famoso caso audio no solamente no la va a debilitar, sino que su claridad y nitidez la va a terminar por fortalecer. Matei tendrá que verse qué rol ha tenido, por lo menos en esta reacción, ha sacado la voz por su sector, a diferencia de muchos presidentes de partido, la UDI misma, probablemente puede sobrevivir a todo este impasse político y judicial. La carrera presidencial recién comienza, pero antes, las elecciones municipales, donde se podría medir el impacto político de un caso que un 89% considera que recién está comenzando. Nuevos capítulos que podrían estar en el celular de Luis Hermosilla.